Juro por Dios que no tuve nada que ver, me declaro, me declaro inocente, no, eso fue Beatriz Abad, la directora, quien concibió así el álbum, además el video, yo le dije que no quería saber absolutamente nada, y ya el rodaje me dijo simplemente, sepas que tienes que hacer el personaje del emperador, del dios, del tirano, en su trono, luego el del hombre, el que padece los efectos del amor, y luego el del sacerdote, que se ha que controlar en el amor y el tiempo, o en el tiempo, yo me fui ahí, hice mis partes, canté, me fui, y cuando me llegué el video, vi este video bellísimo, bellísimo, lleno de personajes, como tú dices, de leyenda, de lobos, que al final del video me convierto en un lobo, mis hijos están fascinados.